Mira este impulso, hazlo al revés, hazlo al revés Espérate, espérate, quiero ver si lo puede hacer en el aire Vámonos, vámonos Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien y que la estemos pasando de lo mejor Somos 3NPC, aquí con otro video Y en este video les traemos Broforce De este juego sé absolutamente nada Solo por el mero logo podemos saber que va a ser épico Así que sí, es demasiado épico Entonces empezamos nuestra aventura en modo difícil Exacto, porque quiero Porque sabemos que... Porque sabemos que vamos a perder pero lo vamos a intentar Apocalipsis Y esto que ya estamos en difícil Sí, estamos en difícil Muy bien, vamos Yo soy el 1 Por dios Mi oído Estos son basucasos Ese es el especial que ya me lo gasté, no me importa Tienes dos más Tienes dos más Este es el melee Y la pose La pose Bro Esto no es nada Pero nada Bro Creo que yo soy Rambo Sí, 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 sí Yo soy Rambo Yo soy Arnold 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 No, porque soy Arnold Yo fui yo Yo fui yo Yo me morí Y no reviví No reviví Sí, 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 no tenemos más vida Así que tienes que destruir esa caja de ahí para reanimarme Vamos ¡No! ¿Qué te pasa? Qué bueno Bro, bro, bro Bro, bro Ok Ahora soy otra vez Rambo Pose de bros Pose de bros Hey ¿Y cómo se supone que vamos a llegar ahí arriba? Algún día Espérate Creo que ya vi Solo 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 por un pelito Ah Aquí no Oh, un segundo Granada, granada No Por favor, dígame que sí Ay Perfecto, señor Perfecto GG Bueno GG No, ya Esto ya Voy a posar antes de morir Bueno Era difícil Vamos Perfecto Primer nivel Espérate Hay una vida más Pero no importa, no podemos hacer nada Es el frame drop increíble Creo yo que este es Este es ¿Cómo se llama? Chuck Norris Sí, soy Chuck Norris Soy Chuck Norris No puedes morir viejo Espérate, no me voles toda No me voles Ahora sos Mr. T No me voles las plataformas Muera Dios, ¿dónde estoy? Te quedaste sin vida Te mataron Dios mío Pero Chuck Norris nunca morirá No, si tienes una vida Si tienes una vida Pero no sé por qué no apareció Chuck Norris nunca morirá Dale Ah, sí, vámonos Ah, no No, no No estaba listo ¿Quién quiere libertad? Libertad Todos querés Ahora, ey, porque ya no soy Chuck Norris Ahora, yo... No No Libertad Libertad Una vida más Una vida más ahí arriba Una vida más No ¿Avión? Descuento usted, joven Porque si no me quedo bien ¡Oh, no! ¡A lo aparto! ¿Qué? Ah, por... Ey, ni me... No, no, no Ah... Creo que aquí sí hay... ¿Qué? Personas que se suicidan No Hay kamikazes Hay kamikazes Hay kamikazes ¿Las cajas? Hay... La caja, la caja Bien MacGyver MacGyver Vamos a hacer bombas atómicas a partir de palitos ¡Vamos, MacGyver! Vamos a hacer bombas atómicas con palitos ¿Qué te pasó? Es que MacGyver te podía hacer una... Un reactor nuclear con dos limones, vio Esa era su especialidad ¡No, no, no! ¡Uy, Dios! Era tan pro que no tenía nada Pero salía de todas las situaciones ¿Cuál es el especial de este? ¡Fuck! Me maté en una pinche caja asesina ¿Cuál es el especial de este? Vamos a ver Yo no probé... No estaba probando los especiales Es un pollo con dinamita adentro Por eso ¡Woo! Creo que con eso no salgo de aquí MacGyver Eres... Eres el especialista en... En... En pirotécnicos de cualquier cosa Ah... Eh... ¡No! 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 Eh... Hay alguien más así que... ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuego para todo! ¡No! No! ¡No! ¡No me dejes! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Aquí abajo Ok, voy a pasar mientras estás ahí Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... ¡Aquí creo que puedes subir! ¡Esperame! ¡No! ¡Fuck! Ahí está... ¡Pues ahí puedo subir! ¡Pa, pa, pa! No controlo yo... de esta onda! No, mira, me la dejaste para matarme yo solito Quisiera que saliera William Wallace aquí Podría quitar No! 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 Ah, chica, aquí está Blade No, Brave Brave Soy un cazador de vampiros Un vampiro, cazador de vampiros Aquí, te estoy esperando Vámonos! Vámonos! No! Por la libertad Todo sea por la libertad ¿Dónde estoy? Ah, MacGyver MacGyver No! Murió MacGyver No era como el juez El juez Sigue siendo Schwarzenegger Seguimos siendo Schwarzenegger No, el juez no era... No, si era Schwarzenegger No, creo yo que... No, perdón, Stallone, perdón No, no, tampoco Si, si era Sylvester Stallone No era Sylvester Stallone, te lo aseguro Ya lo vamos a corroborar Voy a poner una imagen aquí en el video para que veas que sí, era Sylvester Stallone Solo dispara Les quiero entrar por el otro lado Dale pues, tranquilo, aquí te espero Misión imposible Chan, 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 chan... ¿Quién soy, Groove? Si, estás ahí Me explotaron en toda la cara, pero tenes la apertura ahí. Esta canción me recuerda a los Power Rangers. Te aseguro, o sea, poné el principio de darme a los Power Rangers a la par de esto y es lo mismo. Solo falta el Go-Go-Go Power Rangers. No, igual la de... Uy, no. We're black. Soy... Soy Jota. No, espérate, eso suena mal en otro país. Soy no! Soy Jota, esa es la que tenés que decir. Sí, sí, Pepe, pero como... No voy a decirlo otra vez. Soy Jay. Sos la liberada, liberada de la gente, porque matamos a todos. Soy Blade. Soy, 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 soy. Soy él. No lo veo bien, no, que... Ah! ¡Ah! Creo que esos bloques que son como grises... ¡Vamos a explotar! ¡Vamos a explotar jugué la gran B! ¡Qué grises son los que te matan si te caen encima! ¡Tenés que subir! ¡Rambo! ¡Rambo, por favor! Perdóname lo que dije ¿No me escuchaste? Ah, pues ahí lo voy a poner Dirty Harry ¿Dirty Harry? ¿Quién es este? ¡Harry el sucio! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Cuando tus gorilas te ayudan para la referencia Tienes que retroceder atrás ¡Dios! ¿Por qué estoy diciendo cosas así? Es que el retroceder atrás me afectó mucho ¡El retroceder atrás! ¡Retroceder atrás! ¡Oh, sí, sí! ¡Te voy a redemir que le digas hubo! Espérate ¡Ah! Tengo que... ¡What! ¡What! Tengo que cargar el... ¡Arma! ¡Ah! ¿Con seis se me trae? ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Es un revolver! ¡Son seis! ¡C**a hermosa magnum! ¡La más poderosa que hay en él! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Poracaidistas! ¡Poracaidistas! ¡Sería bueno que estuviera Austin Power! ¡No! ¡No, no estoy! ¡No! Hosting Power podría... No, no, no. Bueno, el actor sí es estadounidense, pero sigue siendo británico, ¿no? Sí, es británico. ¡Sí, mami! Es que te lo hace tan, tan dramático. ¡BRO! ¡No! Volamos todos en pedazos. Brominator. I'll be bro, back. I'll be back, bro. Oh, bueno. Sí, pero yo lo vi en plan de... ¡No! Yo lo vi en plan de minigun. Creo que es un juego de... Si morís, sabes que fue por tu culpa y no por el juego. ¡No! Esa vez. Sabes que funciona tan bien que sabes que... Vos la regalas porque vos quisiste, no porque el juego te di. ¡Mira ese impulso! ¡Hazelo al revés, hazelo al revés! Espérate, quiero ver si lo puedo hacer en el aire. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Valió la pena. No, seguí vivo. Valió toda la pena. Es que... I'll be back. Bueno, me vengué de ellos. Sí, me va a morir. Que mueran ellos conmigo. No. Yo me voy con estilo. ¡Woohoo! Jajajaja. Varela ya. Vamos a ver. ¡Woohoo! No necesariamente... Yo llegué... ¡Ah! ¡El camión es otro camión! ¡El camión es otro camión! ¡A la guapa! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Muare! ¡Fuck! 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 ¡No por dios qué! A ver. ¡Woohoo! ¿Vas a lo suyo ir por el otro lado? No. No busqué a enfrentarlo. ¡Doy! ¿Qué te dije? Estábamos tan cerca. ¡El camión! ¡El camión! ¡El camión jefe! ¡El camión! Aquí me voy a quedar en mi esquinita En mi esquinita feliz Eso me recordó lo de la isla de la fantasía ¡El avión! ¡Por eso! ¡El camión! ¡El avión! ¡El camión! ¡No! ¡El ataque de libertad! ¡Hay mucha libertad! ¡Robocop! Vamos a pasar dando madres todas Por todo el nivel Bueno, ¿te estoy esperando? ¿Quieres una invitación para pasar? ¡Woohoo! ¡No! ¡Oh, esperate! ¡Terrorcopter! ¿Quién más quiere? Creo que aquí todo va con terror Yo creo que aquí no hay contador de muerte Esto va a ser muy, muy... No, eso sería demasiado trabajo Y demasiada vergüenza Ya no tengo granada ¡Vergüenza! Morimos 14 veces en el anterior Sí, quiero comentar eso En el video anterior Pusimos mal el contador ¡Pinche árbol! Y sí, murió 14 veces Igual que Popo la vez pasada El 14 es nuestro número de suerte Que no le hace nada No tengo granada No tengo nada Abajo me puedes liberar viejo Pero yo ahí estoy tranquilo O cerca de un checkpoint Puedes pasar también Nunca voy a ser Ni me doy cuenta que uno te murió ¡Con una espada! ¡Con una espada! ¡Mira que daño le estoy haciendo! ¡Rápido! Sí, como... Sí, veníte Dale, vos podés No te por abajo No me hace daño Por abajo No te muerde hombre Solo ladra Me muerde Golpe de gracia ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y ya ¡Bien! ¡Uh! ¡Salimos de la pantalla! Espérate Me emociono Área liberada Y que... Va, voy a hacer lo que todo héroe de acción tendría que hacer Pensar en sobrevivir Eh... Disparando a lo loco ¡Uh! ¡Disparando a lo loco! ¡Me caga! ¡Bien! Pasa cerca de la bandera ¡Sin game over! ¡No! ¡Sin game over! ¡Dios! ¡Uh! ¡Ay, Prominator! ¡No! Cuando pienso En que voy a disparar Y no le disparo Porque tengo que recargar ¡No! ¡No tengo carga! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo balas! ¿Y por qué no pasamos por aquí? Que soy... Especial ¡Tip, tip, tip! ¡Boom! ¡Bien! ¡Indiana Broms! Esto... Mira que a Indiana ellos le patean la cara en la mitad de las películas Tu arma tendría que ser un látigo, ¿no? O la pistola con la que matas al... De las espadas Y te lo disparas una vez ¡Ataca! ¡No! ¡Oh, por Dios! Tengo que hacer que esto dure Ok, ¿Cuál es el especial de Brom? Supongo que tendría que como... ¿La película, creo? ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Marca! 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 ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto... Esto... Esto es hermoso ¡Tres, vamos! Mira como sonríe mientras... Mientras hago los latidos Todos hacen algo... Es como... ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Me morí? ¿O sigo vivo? ¡Me morí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Bueno... Aquí vemos... Ok, lo vamos a dejar hasta aquí... Este... Espero que les haya gustado... Este... Suscríbase si les gusta... Compártelo también... No... No está de más decir eso... Y agradecer... Agradecer a las personas que nos estuvieron apoyando... Y que nos están apoyando en estos momentos... Y nos vemos en el próximo video... Nos vamos con... Con pose... Nos vamos con pose... Uy... Ok, nos vamos con pose... Ok... Pose... Uno... Y... Ok, al mismo tiempo... Uno... Dos... Tres... ¡Adiós! Tres... 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 ¡Ve te cuesta el menor! ¡Tres que está feliz! ¡Liberar a la gente! ¡Porque matamos a todos! ¡Las cajas! ¿En serio? ¡Memorín! ¡Las cajas! Yo no puedo venderlas了... No, te las he. No te las he.